¿Te han regalado un palito de selfie como este? Quizá al comprar un fuet o un jamón y no sabes qué hacer con él. ¿Te parece ridículo ir con el palito por la calle? Te vamos a contar 5 trucos para que saques el máximo partido a tu palito de selfie grabando vídeo. Desde el Parque del Palmeral, en Alicante. Truco número 1. Utiliza tu palito de selfie para mejorar la ergonomía del móvil a la hora de grabar vídeo. Para ello, recógelo totalmente, sujeta por el palito y empieza a grabar. Conseguirás que los movimientos y los planos sean mucho más estable que si lo haces así. ¿No te parece? Vaya como están las chicharras. Truco número 2. Utiliza el palo de selfie para grabarte a ti mismo caminando. ¿Qué va a ser más fácil? ¿Grabarte así? ¿O utilizar el palo de selfie para grabarte caminando? Para grabarte de manera estable, con el palo de selfie, pega el brazo a la cadera. Además, tendrás la ventaja de que fijarás la distancia para que siempre esté enfocado. Ahora Oscar me está grabando con su palito de selfie y yo a él, quiero que lo veas. Pero lo que voy a explicaros es otro truco para sacar partido al mismo. Y es algo tan fácil como... ¿Tienes un trípode que no está a la altura? Los palitos de selfie tienen una rosca que se corresponde al tornillo universal que llevan los trípodes. Solo tienes que enroscar el palito de selfie en la zapata del trípode. Aquí tienes el trípode con el palito de selfie desplegado. ¿Has visto qué plano puedes conseguir sujetando el palito de selfie al trípode? Truco número 4. Utiliza el palo de selfie para llegar a sitios a los que nunca podrías llegar con tu humor. Truco número 5. Aprovecha el palito de selfie para hacer seguimientos increíbles. Sigue, por ejemplo, los pies de una persona caminando. Acércate a su rostro mientras va andando. Planos que de otra forma serían imposibles. Puedes conseguirlos súper estables si combinas tu palito de selfie con una aplicación de estabilización como, por ejemplo, Hyperflash. Uf, vaya calorazo que hace. Me estoy derritiendo. Esto es insoportable, chicos. Pero, en fin, ya os hemos contado lo que os teníamos que contar. Cinco recomendaciones para que saquéis el máximo partido a ese palito de selfie que quizá os han regalado con un jamón o con un puet. ¿Quién sabe? Nos vemos en el próximo vídeo. Y nos leemos en el talleraudiovisual.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!